Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Yo soledad, cariño, yo canse Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera